Los minutos pasan de las 8 de la mañana y les decíamos que íbamos a recibir al candidato a la presidencia por el partido colorado, Ernesto Talvi, luego de algunas semanas que se tuvo que tomar fuera de la agenda y abandonar toda la campaña por temas de salud. Ahora lo tenemos de nuevo en el ruedo. Buenos días, ¿cómo estás Ernesto? Buen día, Noli. Mejor. Gracias. Mucho mejor. Fue una contractura que me apretó un nervio, es muy dolorosa. Por eso, si bien estábamos trabajando, no podíamos hacer campaña física. Sí, sí, salían los actos y recorridas. Actos y eso, pero como digo, sin ninguna importancia, simplemente que es muy doloroso, pero ya está, ya estamos de vuelta en la cancha. Y recién hablábamos con Mariana Pomies, la directora de Cifra de las últimas encuestas, que tiene que ver justamente esa semana donde se da una baja en la intención de voto del partido colorado, de justamente la semana en que no estuviste en campaña. ¿Vos lo relacionás? Bueno, creo que eso es una buena cosa, porque aquí estamos de nuevo. Cifra estaba mirando y justo discutiendo con Mariana ahora a la salida. En julio del 2018 le daba una intención de voto, un mes antes de que naciera Ciudadanos, en el partido colorado, como la renovación, la lista 600, que es la que va a representar a Ciudadanos, tenía 4% de intención de voto. Hoy tiene 18. Fue el partido que, por lejos, tuvo el crecimiento más espectacular entre todos los que están hoy en disputa. Eso nos da una posición de privilegio. Y las oscilaciones son normales. De hecho, estaba mirando entre abril y mayo, un mes antes de la interna del partido colorado, según Cifra cayó 3%. Y después subimos 7. Así que nosotros tomamos esto como natural. Lo importante es la tendencia, la tendencia es al ascenso. El ascenso más fuerte es el del partido colorado. Ahora de nuevo en la cancha. Estamos confiados que desde atrás, quizás también en los descuentos, no sé si con gol de cabeza o de tiro libre, vamos a competir con posibilidades de entrar al balotaje. Estoy absolutamente convencido de eso. Bien, no estabas haciendo la recorrida, pero sí estabas atento a todos los temas. Que lo seguiste trabajando en todo, pero que lo seguiste de cerca desde las redes. Y en las últimas horas un cruce por ese tema, Juan. Sí, sí. Antes quería ir con un tema más de las encuestas, porque esta cifra es reciente de septiembre y incluye esto, pero hubo varias de las distintas encuestadoras que mostraron un escenario parecido donde ese acercamiento que había tenido el partido colorado al partido nacional parece haberse detenido, por lo menos. Y otros lo atribuyen a cuestiones que pasaron en el último mes, la decisión de que Bordaberri no tuviera la lista, el posicionamiento de ciudadanos con respecto a la seguridad pública, las críticas que hizo eso de ciertos sectores del partido colorado que reclaman más mano dura, los episodios vinculados a las acusaciones de Robert Silva. Los permanentes ataques del oficialismo a tu figura, figuras del Frente Amplio, pero también en las redes. ¿Valorás todo eso en esto o simplemente lo tomás como una asilación de la tendencia? Es difícil evaluar porque ha pasado de todo. Sí, el oficialismo al ver la posibilidad de que, en fin, de que tengan que se les termine el tiempo en el poder, que pierdan, por ende, sus privilegios. Cuando un partido ve que puede perder el poder y sus privilegios, a veces la gente pierde los modales y pierde la dignidad. Nosotros no vamos a perderla, así de simple, así de fácil. Las campañas de enchastre fueron feroces, feroces. Nosotros no hacemos lo mismo, somos distintos y esperemos que la ciudadanía pueda percibir que aquí, que lo que se está presentando, es un proyecto de país serio para poner al país de pie, para hacer una transformación productiva que vuelva a recuperar la economía y ponerla en marcha y recuperar empleo, una transformación educativa que le dé oportunidades a chiquilines que hoy no la tienen y que están provocando una desintegración de nuestra capacidad de convivir y para preparar a nuestros hijos para los desafíos que nos plantea la sociedad moderna, que es la sociedad del conocimiento. En eso estamos, en un proyecto constructivo, con una actitud, una actitud tanto que se discutió de vallismo, nosotros de vallismo, que yo lo llevo con orgullo porque así me educaron en mi familia, lo que llevo del vallismo no es solo sus valores, la libertad, el humanismo, la vocación internacional y de apertura al mundo, sino la actitud, la actitud vanguardista, transformadora, modernista, optimista, que cree en las posibilidades del país. Acá tuvimos, estamos ante una decadencia que tenemos que revertir, y para poder revertirla tenemos que tener una actitud no de esperar a ver qué nos pasa, sino de salir a buscar el partido y tratar de construir un proyecto de sociedad alternativo al que nos ha ofrecido el Frente Amplio en los últimos 15 años y que nos han instalado en una decadencia de la que no vamos a salir. Para ustedes ya está cerrado el tema de Robert Silva en relación a la incompatibilidad de haber trabajado en la URCEA y haber trabajado para la empresa Teima que trabajaba, subcontrataba para empresas que la URCEA regulaba. Entonces de alguna manera ahora se instaló una polémica por parte de algunos legisladores del Frente Amplio, principalmente el senador Charles Carrera, diciendo que se violaba el código de ética de la URCEA porque de alguna manera indirectamente se podría haber beneficiado la empresa para la que trabajaba en realidad Robert Silva, porque era el secretario general de la URCEA. También lo dijo Daniel Grave, que fue el presidente de la URCEA en el periodo pasado. Para ustedes este tema está cerrado. No hubo incompatibilidad, no hubo nada que se hubiera violado por parte de Robert Silva. ¿Se pasa la página? Sí, pero te digo por qué, Juanchi, porque yo siempre digo que el ciudadano tiene derecho a saber quiénes somos, en qué creemos y cómo procesamos las decisiones. Cuando surgió este tema, lo primero que hice es lo que hice cuando surgió el tema de la posible incompatibilidad de Robert para que Robert fuera vicepresidente. Fue de hacer una consulta institucional a la corte electoral y obtener una respuesta de ello. Acá lo que hice fue consultar a juristas de primer nivel, constitucionalistas, administrativistas y que me dijera si acá había habido la posibilidad. La respuesta fue categórica, contundente. No hay ninguna base jurídica para este enchastre al que se ha sometido a una persona... ¿Con qué fundamento? Ahora te lo digo, Juanchi, a una persona de enorme integridad, enorme integridad, de enorme capacidad que dedicó su vida profesional con enorme vocación a la educación del país. La ley es clarísima. La empresa para la que por un tiempo muy corto trabajó Robert Silva, mientras era secretario general de la UCEA, de la Unidad Reguladora de la Agricultura y del Agua, no era en ese momento, y no lo fue hasta el 2014, esto fue 2005-2006, regulada por la UCEA, porque era una empresa de construcción que no tenía nada que ver con los servicios que la UCEA regula. O sea, las resoluciones que tomaba la UCEA no eran relacionadas a Teipa, eran relacionadas, por ejemplo, a UTE, a UTE, a OCE, a OCE. Ahora, si una empresa contrata con esta, bueno, mirá, si tú trabajas para la empresa que le provee el fiambre a la cafetería de OCE, no estás incurriendo en ninguna incompatibilidad. Claro, acá el argumento que se plantea. En ninguna incompatibilidad. Miren, no la hay, jurídicamente no hay ninguna base, Ciudadanos tiene un comité de ética y un código de ética, que es estrictísimo. Y si yo hubiera creído que hubiere alguna incompatibilidad, hubiera mandado el caso para que lo estudie el comité de ética. No lo hice porque tengo la certeza plena, por los informes jurídicos, de que no hay absolutamente ninguna incompatibilidad, que esto es una operación de enchastre típica de la forma en que funciona el Frente Amplio. Pero fíjense lo que es la forma en que se hace política, enchastre, tasenchastre, tasenchastre. Pregúntense por qué nosotros no lo hacemos. ¿Por qué el doctor Lacalle no lo hace? ¿Por qué el doctor Nieres no lo hace? Es un estilo de hacer política, un estilo del que estamos hartos, cansados. Dividir al país, la lucha de clases, la oligarquía, el pueblo, los honestos y los que nosotros nos encargamos de enchastrar cuando tú demostraste no tener ninguna autoridad moral para enchastrar. Para cerrar el tema y pasar a otro. De todas maneras, mínimamente hay algo que hace ruido, ¿no? Porque en definitiva, la URCEA inspecciona obras que hace UTE, que hace OCE, y esas obras son hechas por Teima. Es decir, las resoluciones que en definitiva toma la URCEA, después UTE, OCE, puede ir a Teima y decirle, bueno, acá hiciste algo mal. Y ahí, indirectamente, entonces, hay una persona que está en la empresa subcontratada por el regulado y trabajando también por el regulador. Sí, también le pueden decir a la abastecedora de fiambre de la cafetería de OCE que el fiambre estaba en mal estado y que, por ende, tienen que enviar otro fiambre. Sí, lo que digo es que la ley es clara y acá tenemos que guiarnos por un criterio de legalidad, no por un criterio de linchamiento. La ley es clara. La URCEA no regulaba a Teima, que era una empresa constructora, no de energía, no de agua, no de gas, no regulaba a Teima en el breve periodo, septiembre de 2005 a noviembre de 2006, en que Robert trabajó como asesor jurídico del Departamento de Recursos Humanos. Ustedes están totalmente tranquilos que no hay ningún documento que diga URCEA. Dos puntos, Teima... Ninguno. Ninguno. Ninguno, no estaba regulada por la URCEA y, como digo, que aparezca algún jurista, no Charles Carrera ni este otro señor que es militante del Frente Amplio, a enchastrar gratuitamente a una persona de bien y poner dudas y sembrar dudas sobre su reputación con el objetivo de obtener una ventaja política. Miren, es la peor forma de la política. La gente y el ciudadano merecen otro respeto. Se pierden los modales, se pierde la dignidad. Nosotros, por respeto al ciudadano, no la vamos a perder y vamos a defender a Robert palmo a palmo, minuto a minuto, porque yo que trabajo con él todos los días, ocho horas diarias y más, sé quién es y es una persona de extraordinaria integridad. Extraordinaria. Ernesto, te cambio de tema, pero sigo hablando de cuestionamientos. ¿Fue un cuestionamiento a la metodología del INE que cuestionara justamente las cifras de desempleo que maneja el gobierno? No, no es un cuestionamiento al INE. El INE hace su trabajo, lo hace bien, las cifras que el INE publica son confiables y con la metodología adecuada. Simplemente que, como economista, estamos entrenados para mirar más allá de las estadísticas. ¿Qué dice la estadística? Que el desempleo hoy es 9%. Cuando el Frente Amplio llegó al poder era 12%. Entonces se presenta como que el desempleo es menor que cuando el Frente Amplio llega al poder. Y yo digo, esto es un espejismo. Y nosotros queremos terminar con estos espejismos que se presuntan como presuntos éxitos. La única razón por la cual el desempleo está en 9% es porque durante la gestión del Frente Amplio entraron 70.000 funcionarios públicos. 70.000 funcionarios públicos que si excluimos de esas cifras el desempleo real, y ahora voy a explicar por qué, está en 13%, está en dos dígitos, que es dramático, y está más alto que cuando el Frente Amplio llegó al poder. O sea, que la única manera, razón por la cual estamos presentando cifras bien hechas, pero artificialmente bajas, es porque hemos hecho entrar 70.000 funcionarios públicos y no tenemos dinero para pagarlo, no tenemos recursos genuinos. Esos funcionarios, ese empleo ha sido creado de manera artificial a punta de endeudar al país y comprometer la solvencia financiera del Estado y la capacidad competitiva de la producción nacional, por eso se están perdiendo miles de empleos en el sector privado. Ernesto, acá es donde sabés que has recibido muchas críticas desde el Frente Amplio, desde el subsecretario de Economía que dijo que esto era deshonesto intelectualmente, que manejaba las cifras a tu antojo, no podía de ninguna manera sostenerse en criterios económicos, pero también hay muchos colegas que han dicho, no, no se puede sumar esos 70.000 empleos así nomás y hacer un cálculo contrafáctico y decir que la tasa de desempleos sea 13, porque implica asumir que el 100% de esos 70.000 puestos de trabajo no tienen razón de ser, no se justifican en nada en la economía, son absolutamente ineficientes e incluso creer que si no se hubieran creado en el sector público, no los hubiera creado el sector privado, por lo menos alguno de ellos o parte de ellos, el sector privado que creó unos 300.000 puestos de trabajo a lo largo de todo el ciclo de crecimiento, después perdió 70.000, bueno, digamos el sector público creó 70.000, después podría haber perdido 15, 20, pero no los 70 que te hacen subir hasta 13 en esa gráfica que mostraste. Eso es lo que se trata, Javier, diste la tienda, si no se hubieran creado en el sector público y hubiéramos sin recursos genuinos endeudado al país y a base al endeudamiento generar el tipo de cambio poco competitivo que tenemos hoy y poner contra las cuerdas a la producción nacional, es probable que se hubieran generado en el sector privado, a eso apuntamos, apuntamos a qué, a poner en marcha el aparato productivo nacional, a reactivarlo, generar empleos genuinos en el sector privado, no empleos públicos financiados a punta de endeudamiento, no con recursos genuinos que no hay. Se está presentando una situación totalmente antiguosa, es inespegible. Yo sé que en la Facultad de Economía, en esta charla, muchos te pondrán objeciones a lo que estás diciendo, es una observación política la que vos estás haciendo y no Vamos a hacer, no es una observación política, es una observación de la realidad. Y mirá, vamos a mostrar de aquí en más, Juan Miguel, uno tras otro, la cantidad de espejismos que el Frente Amplio presenta como éxitos y que fueron hijos de una bonanza de 10 años, 2004-2013, basada en los altos precios de los productos agropecuarios que el país produce y vende, que estaban a precio de oro, pero que a partir del 2013-2014 eso se terminó, la marea bajó y nos estamos encontrando que los bañistas están desnudos y si lo miramos como debemos mirarlo, es increíble la cantidad de cosas que lucían bien durante el boom y que hoy no lucían. Sobre este tema respondió en Twitter un colega tuyo, Gabriel Odone, el economista Gabriel Odone, ¿no? O sea, citó tu tuit haciendo esta comparación de lo que sería el desempleo si no tomamos estos empleos públicos y habló de un trabajo, un economista norteamericano y dijo, en este trabajo, el economista se pregunta, ¿qué habría pasado si el mundo fuera plano y Colón se hubiera caído por el borde de la tierra? Advierte con ironía sobre disparates de los análisis contrafácticos, o sea, llama análisis contrafáctico a cómo tú presentaste las cosas, le dice disparate y lo califica como ironía, ¿no? Citiando, es como decir, si mi abuela tuviera ruedas sería un carro, ¿no? De alguna manera. Porque acá es una opinión de un colega sobre una discusión de cómo se deben presentar los datos. Esto para un economista es fuerte, ¿no? A mí me parece que mi colega, a quien aprecio y valoro, debiera discutir en términos un poquitito más respetuosos, porque yo no juzgo de disparates. Es decir, yo soy profesor de la Universidad de Colombia de Nueva York, así que tengo credenciales, como para depuinar y discutir con Gabriel Odón. De igual a igual. Así que acá, que me expliquen por qué está bien computar como empleo 70.000 funcionarios que hicimos entrar a la administración pública sobre la base de recursos que no tenemos para pagarlos y sobre la base de endeudar al país. O sea que estamos artificialmente mostrando un desempleo más bajo que el que sería si esos empleos no se hubieran creado. Mirá, Jaime, te pregunto, ¿esos 70.000 funcionarios más que se contrataron redundaron en mejor educación? No. No. ¿Redundaron en más seguridad? No. ¿Redundaron en mejor salud? No. No, cero, pero cero por ciento. No sé, ¿la mortalidad infartil bajó? La mortalidad infartil baja en todo el mundo porque hay una mejora notable en la tecnología médica. Bajando en todo el mundo. No necesitábamos un enfermero más de eso. No digo que no, digo que aquí no tenemos ninguna cultura de evaluar el impacto de lo que hacemos y el costo que nos implica generar ese impacto. No sabemos si es genuino ese empleo. Lo multiplicamos por más de dos el presupuesto de la educación, la deserción sigue siendo altísima y la calidad de los aprendizajes se ha deteriorado todos los años en los que gobernó el Frente Amplio. Multiplicamos por más de dos el presupuesto de la seguridad, vamos a tener un nivel de homicidios y rapiñas récord este año. ¿Alguna de esas cifras? ¿Tanto era necesario? Probablemente no. Probablemente no. De hecho, de los 70.000, 50.000 entraron en el gobierno anterior. Yo lo defino como clientelismo. Clientelismo que en última instancia está comprometiendo la salud fiscal del país y poniendo contra las cuerdas a la producción nacional. Es como digo, un espejismo. Como el modelo del Frente Amplio fue abatir el desempleo, creando empleos públicos a punta de financiarlos con recursos que no tenemos y endeudar al país. Nuestro modelo productivo es crear empleos privados, poner en marcha a la economía, a la producción, crear empleos privados genuinos y duraderos. ¿Alguna de estas cifras se van a poder debatir con Astori finalmente? Yo creo que hay buena disposición. La disposición no le debe debatir de ambos lados. El ministro Astori planteó el debate. Nosotros lo aceptamos. De hecho, en los comandos han estado en contacto para tratar de fijar fechas. Nosotros entendíamos que la fecha debía ser ahora, ahora, porque tenemos la expectativa de estar en los debates presidenciales en las próximas semanas, con el doctor Lacalle y con el ingeniero Martínez. Entonces, si se posterga para mucho más adelante, nos va a agarrar en la zafra de debates presidenciales. Nosotros vamos a reivindicar con mucha firmeza nuestro derecho a debatir con los otros finalistas, porque las encuestas todas indican, Mariana mismo lo dice, que más allá de vaivenes, el Partido Colorado está en zona de balotage. O sea que somos uno de los partidos que puede pasar al balotage y eventualmente asumir la conducción del país. Hay tres finalistas acá, el Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado. En los países donde hay cultura de debate, debaten los finalistas. Entonces, o aquí hay un debate de tres, o hay tres debates, o no hay ninguno. Lo que no puede es haber un debate y simular como que el tercer finalista no existe. Así que yo asumo que, por respeto a la ciudadanía, nosotros vamos a estar debatiendo con los otros candidatos presidenciales y por eso entendíamos que podía ser mejor debatir con el ministro Astoria ahora, para que no nos agarren la zafra de debates presidenciales. Es un debate que realmente va a darle mucho material a la ciudadanía, porque va a presentar dos diagnósticos muy distintos del país, dos visiones del país y dos estrategias a futuro distintas con respecto a cómo hay que encarar los desafíos del porvenir. Es decir, el contador Astori no es candidato, pero tiene estatura presidencial de sobra, así que yo encantado de debatir con él. Ernesto Talvi, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Tenemos que actualizar a esta hora los datos del tiempo.